¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Uy! ¡Plato! ¡Prepárate! ¡Uy! ¡Uy! No, si la bajo más se va a ir ¡Mira cómo está! ¿Está para abajo o está para arriba? ¡Para arriba! ¿O está de frente? ¡Para arriba! ¿De frente? ¿Está de frente? ¿Esto es el famoso y está así? ¿La cámara está así o está así? ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Uy! ¿Nos quedamos bien? ¡No! ¿No tus ojos? ¡No! ¡Mira cómo está la cámara! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está así! ¡Está así! ¡Así! ¡No! ¡En el medio! ¡Ahí! ¡Está bien! ¡Ben ciego! ¡Esto no puede ro�ir Chat! ¡Estás bien! ¡No puede ro remedio! ¡Ahí se va a pedir la cara! ¡Ok! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer, qué voy a hacer! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡No te vas a jugar! ¿No? ¡Ay! ¡No te vas a jugar! ¡Ay! ¡Me olvidé que hay que atraerlo! ¡No te vas a arruzar! ¡No te vas a dar! ¿Preparado? ¿Preparado? ¡Nomás quiero que veas! Mira ahí, está para abajo, está normal, o está para arriba ¡Gracias! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¿Se depende de esto? Para ti lo puedo apreciar ¿Ah? Síии, esto puedo apreciar overhead ¡Gracias! ¡Gracias!